Gracias al Taller JS. ¿Dónde está ubicado Taller JS? Estamos en el segundo desvío a Santa María. Ya dentro de Santa María está el Taller JS. ¿Qué creen? Estos amigos son especialistas en la reparación de tu sistema de aire acondicionado de tu vehículo. Y pues tanto le dan mantenimiento, instalan también nuevos sistemas. Es realmente una maravilla este taller que son expertos en aire acondicionado automotriz. Y hablando concretamente de estas vacaciones Agostinas 2021, a lo que vaya, fíjense amigos, que las estadísticas nos están dando gravísimos accidentes de tránsito. ¡Todo! ¡Qué tremendo! No entiendo cómo es que siempre en los periodos ocasionales las indicaciones son las mismas. ¿Verdad? Que si conduces, pues que no lo hagas bajo los efectos del alcohol. Y si tanto es el deseo de llegar a algún lugar turístico y que vas a tomar bebidas alcohólicas, y la más común en nuestro país, y creo que en todo el ismo centroamericano, es la cerveza. ¡Ay! Si vas y tomas cerveza, pues que debes de andar una persona que sea el conductor designado. O sea, dentro de tu núcleo familiar podrán andar alguna persona que sepa manejar, que ande también su licencia de conducir, y que no va a tomar. Entonces, que esta persona sea responsable del volante. También pasa muchas veces que las personas, bueno, están recibiendo todas las indicaciones, y hoy que hay otras indicaciones extras, como los tres pasos que debemos de seguir. Usar permanentemente la mascarilla. La mascarilla hay que usarla. También el siguiente paso es andarte lavando cada vez que puedas, con alcohol gel. En el caso también del distanciamiento, que siguen recomendando dos metros, como mínimo, de una persona entre personas. Digamos, al momento de hacer una fila en una agencia bancaria, en alguna institución, y cuando estás en lugares públicos. Pero cuando no se puede, por lo menos tú mantén ahí el cálculo. Yo siempre hago el cálculo de por lo menos un metro, como mínimo, y sin quitar la mascarilla. La mascarilla, o las mascarillas que nosotros usamos, porque son varias. Aquí tenemos montones, incluso estaba viendo que hay una gran cantidad de mascarillas nuevas. Las mascarillas nuestras son reusables, ya que el filtro es grueso. Es un filtro grueso que lo probamos, lo testeamos, y cuando le ponemos el aerosol, no debe pasar al otro lado. Y la estamos lavando, la estamos desinfectando. Pues es una cosa increíble, ¿no? Que nos ha permitido económicamente economizar, ya que no estamos comprando de la que se tiene que usar. La quirúrgica son cuatro horas, ocho horas como máximo. O sea, no puedes andar una quirúrgica varios días. Un día y a la basura. Entonces, en el caso de las que nosotros estamos haciendo. De hecho, estamos a la orden para las empresas que deseen aprovechar el espacio para publicitarse. ¿Verdad? Con la mascarilla, que es el caso de que nosotros hacemos. Porque la sublimamos. También, pues, le sirve para poder economizar un par de centavos en estos dorados tiempos. Ya que es reusable. Y porque, eso sí, que por el hecho de que el filtro es tan potente, es tan grueso. Que uno tiene que acostumbrarse a usarla. Hay momentos en que yo me siento incluso sofocado cuando estamos ante el sol, digamos, abrazador de la playa. Pero igual, uno ya, haya sus técnicas. Yo creo que cada uno de nosotros sabe cómo maneja su mascarilla. Este segmento ha sido cortesía del Taller J.S. En el segundo desvío de Santa María, en el municipio de Santa María. Taller J.S.